Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades, para poder vivir un madrigal. Miren, señorita Villalba, para mí es un verdadero placer tenerla por aquí, de verdad, un verdadero placer. ¡Apúrese, Rosario! Aquí tienes tu cambio, cuéntalo. No, pues, si yo confío en ti, Timo. Pero yo no, mi estrella fugaz. Cuéntalo. Gracias, ¿eh? No, hombre, por favor. No te lo agradezco, nos vemos. ¡Bien, saludos, mis días! Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Regresate a la hacienda con asario, yo me quedo. Bueno. Permíteme, mi nifas de la primagra. Ay, ay, ¿a qué cuente? Oye, y no te desaparezcas, José Miguel. Tenemos un trato y ya te dije que no. Además, vine para quedarme. ¡Eso! Cuídate. Gracias. Hola, Horacio. ¿Qué tal, Ivana? ¿Qué? ¿Qué haces por aquí? Vine a conocer tu tienda. Es mucho más grande de lo que me imaginaba. A tus órdenes. Bueno, con permiso. Espera, espera, espera. Mira, te quiero presentar a Ivana. Ella también acaba de llegar aquí al pueblo. José Miguel Monsinos, un amigo de la infancia. Mucho gusto. He oído hablar mucho de ti. Yo soy prima de Valentina Villalba. ¿De Valentina? Hola, Horacio. Ay, Sangreita, ¿qué estás haciendo por acá? No te esperaba. Ay, vine a invitarte a comer a la casa, como siempre come solito. Horacio, ¿no me vas a presentar a tu novia? ¿Quién es esta mujer, Osito? Con permiso. Eh, sí, van a la novia de José Miguel. ¿Verdad que hacemos una linda pareja? ¿Eh? Bueno, pues, esta es la famosa Laguna Montesinos. ¿Qué le parece? Es bonita. Con razón el ganado insiste en venir para acá a beber agua. Pues es lo que le digo, señorita. Los animales, pues, tienen su instinto y... Y, pues, si esta agua está más cerca que la del río, pues... Es lógico que agarren para acá. Y no lo disculpo. Pero, pues, usted insiste que los haríamos para nuestro lado. Ya no me importa si mis reces se meten en esta propiedad. Pues sí, pero lo malo es que ya llegó el dueño y en una de esas, pues... Hasta nos puede matar alguna. Pobre Adel, si se atreve. ¿Hablo en serio? Sí. Si José Miguel Montesinos no quiere que mi ganado entre en su propiedad... ¡Que levante una cerca! No, pues eso sí. Nada más falta que yo le tenga que hacer ese favor, ¿no? Me gusta que piense así, patrona. Dice que yo creo que usted y yo empezamos a estar de acuerdo en muchas cosas. ¿Como cuáles? Pues por lo pronto que el tal José Miguel ese no nos cae bien. Y seguramente, pues... Más adelante usted y yo nos vamos a entender mucho mejor. Lo único que usted y yo tendremos en común es el trabajo en la hacienda. Solo eso. Lleveme a la empacadora. ¿Usted ordene, patrona? Mucho gusto, José Miguel. Soy Sandra Macotela, la prometida de Horacio. Encantado, Sandra. A mí también me da mucho gusto conocerte, Sandra. Horacio me había hablado mucho de ti. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, claro. Nosotros ya nos vamos. Hasta pronto. Que les vaya bien. Un gusto verte. Y tenemos mucho, mucho que platicar. Que les vaya muy bien. Gracias por no haber desmentido, Horacio. Perdón, pero a mí lo que me gustaría saber es por qué inventó esto. Es que Sandra es muy celosa. Y no soporta que su novio tenga... Amigas. Sí, conozco muy bien a mi amigo. Y ella hace muy bien en marcarle el paso. De verdad, créeme que él y yo solamente somos amigos. Por lo menos a mí no me interesa en lo absoluto. Espero que ahora no vayas a ser tú el que se meta en problemas por mi culpa. ¿Problemas? Sí. Aquí la gente es muy chismosa. Y de pronto pueden pensar que de verdad... Tú y yo somos novios. Oh, no. Yo no creo que llegue a tanto. Además, yo no tengo quien me cele. Pero bueno. Yo me despido. Mucho gusto, José Miguel. ¿Qué pasa? Nada. Solamente que la gente con la que venía ya... Se fue. Sería mucha molestia si me dieras una aventura en los cascabeles. Bueno, por mí no habría problema, pero... Vengo a caballo. Claro que... Bueno, si a ti no te importa... En absoluto. ¿Sabes una cosa, José Miguel? Los caballos me dan terror. Pero me inspiras tanta confianza... Que tengo la certeza que estando junto a ti... Nada malo me va a pasar. Bueno, pues... Siendo así... Vámonos. 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 ¡Ay, qué! ¡No, no, no! ¿De veras no quieres más? ¡Otro poquito! No, no, hombre, no, de veras. Estuvo riquísimo. ¡Ay, espérate a probar el postre que hizo Sandy! ¡Ay! No sabes, el pastel de tres leches le queda tan bueno. ¡Dichoso tú! ¿Qué vas a hacer su marido? No es porque sea mi hija, pero te sacaste la lotería. Enriqueta, por favor. Bueno, ¿y ya fijaron la fecha de la boda? ¿Cómo para cuándo? ¿Les gustaría casarse? Habíamos pensado que... que como para dentro de dos meses, pero pues a lo mejor necesitamos un poquito más de tiempo para organizarlo todo bien. Yo soy de la idea de que las cosas así apresuradas pues nunca salen como uno le gustan. ¿Verdad, chaperrita? Sí. Realmente no tenemos mucha prisa. ¿Cómo que no? Pero si habías dicho... Así que no saben quién estuvo hoy en el banco. ¿Quién? José Miguel Montesinos. El hijo de Leonor y Federico. Parece que regresan a vivir a su hacienda. No me digas. Sí, sí, sí. Precisamente hoy lo conocí, papá. Es muy amigo de Horacio. Sí, bueno, pues hace años que no lo veía, pero de chamacos éramos inseparables. Y también conocimos a su novia, ¿verdad, vosito? José Miguel tiene novia. Sí. Es una chava muy guapa y muy simpática. ¿Sabes qué, Horacio? Me encantaría ser su amiga. ¿Qué estás haciendo, Juan? Aquí tratando de arreglar esta carcacha, pero es por demás. Hace falta cambiarle varias piezas. ¿A poco tú le haces a la mecánica? Digamos que me defiendo. Entonces apúrate a arreglarla. Tú me dices qué pieza necesitas y yo me doy una vuelta al pueblo para conseguirlas. Entonces surge, ¿verdad? Sí, sí. Cuando don Federico y doña Leonor ya estén aquí, van a necesitar en qué moverse. Oiga, Sabino. Ey. ¿Por qué se fue de este lugar, don Federico? Si dice usted que él quería bien harto la hacienda. Bueno, él sí, pero a doña Leonor nunca le gustó. ¿Cómo? Si ella es de por acá, ¿qué no? Bueno, cuando nació José Miguel, la patrona decía que su hijo no iba a recibir una buena educación en un pueblucho como este. Por eso se fueron a la capital. ¿Y a poco nomás contó su opinión? ¿Que don Federico no dijo nada? El patrón es un hombre muy noble. Su debilidad siempre ha sido su mujer. La adora. Aquí el problema es que doña Leonor es una mujer de mucho carácter. ¿La conocerás? Es de temer. Sí lo sabré yo. ¿Así de plano? Mira, Juan, con decirte que ni siquiera se dio cuenta de que por hacerle un bien a su hijo, le hizo un gran mal llevándoselo. ¿Y por qué? José Miguel se descontroló mucho cuando se fue de la hacienda. Llegamos, Ivana. Oh, oh, chiquito. Tranquila, caballito. ¿No se te hizo muy pesada? No, para nada. Gracias por traerme. Me da mucha pena verte despiado. Por favor, la verdad es que me queda de pasar. Espero que nos veamos pronto. Pero ven en coche porque, como ya te dije, no sé montar. Si piensas quedarte en San Pedro algún tiempo, lo que debías hacer es aprender. No, tienes razón. ¿Tú podrías enseñarme? Pues, cuando quieras. Gracias otra vez. Y vete antes de que mi prima te vea aquí. Es capaz de salir con una pistola y... ¡Pum, pum, pum! Correrte a balazos. No, dime una cosa. ¿Valentina siempre tenía ese carácter? No. Pero es una larga historia que ya te contaré cuando nos volvamos a ver. Claro. No puedo hablar por mi prima. Para mí me da mucho gusto que seas nuestro vecino. Lo mismo digo, Ivana. Gracias de nuevo y... Hasta pronto. Nos vemos. Hola, mamá. ¿Cómo estás, hija? Oye, te vi llegar con José Miguel Montesinos. ¿Dónde te lo encontraste? ¿Qué? ¿También te molesta que tenga amistad con el vecino? Ay, no. Tú misma me pediste que saliera con hombres libres. Sin compromiso. Y José Miguel no tiene ninguno. Ay, Ivana. ¿Por qué siempre te pones a la defensiva? Nada más estoy haciendo un poco de plática. Es que... todo lo que hago te parece mal. Pero buscando siempre donde anidar. Pero buscando siempre donde anidar. ¡Soy la dueña! Soy tu sueña y ya tengo... Donde anidar. Donde anidar. Donde anidar. Donde anidar.